Tercer y último bloque de 30 denarios y siempre es bueno hablar de industria, de industria jujeña. Es por ello que en este tercer bloque tenemos la presencia del licenciado Federico Gatti, pero en esta oportunidad con el rol de ser el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Jujuy. Bueno, Federico, la industria jujeña, ¿cuál es la realidad que hoy por hoy tienen nuestros industriales? Bueno, Jujuy tiene una historia industrial muy importante, digamos, fue una provincia, fue un polo industrial de calle 70, de los 80, después lamentablemente por cuestiones macroeconómicas y situaciones políticas de la provincia, digamos, se fue perdiendo importancia de grandes empresas como Acero Sapla o Mina Aguilar, que sufrieron ciertos procesos de reconversión. La industria jujeña es una industria, digamos, que como toda economía regional, sufre muchísimo las vicisitudes y los avatares macroeconómicos. Hoy, en esta situación que está habiendo la Argentina, el impacto que están teniendo las medidas económicas, digamos, es bastante heterogéneo. Hay sectores que, digamos, la están llevando bastante mejor, como básicamente lo que es la minería. Hay sectores muy complicados, todo lo que está vinculado a una industria vinculada a la construcción. Entonces, tenemos un esquema bastante complicado en eso, pero es una industria muy competitiva, realmente, con empresas que invierten, que están permanentemente asistiendo a ferias, tratando de exportar productos, empresas grandes y básicamente las empresas medianas. Hay mucho interés por renovar tecnología, pero obviamente estamos en una región donde pagamos tarifas, tanto de gas como de energía eléctrica, por encima de la media del país. El gas es el ejemplo más clásico. Pagamos el gas, el millón de BTU, casi cuatro veces más que lo se pagan en el centro del país, porque recibimos gas de la cuenca del norte y no de la cuenca de Neuquén y de Vaca Muerta. Bueno, ahora si Dios quiere, con la reconversión del gasoducto, que está en proceso de señalizar, este año no queremos tener un gas más competitivo y una presión tributaria que es igual o mayor que el resto de otras provincias. Así que eso, lo importante de esto es que tenemos gente muy capacitada, recursos humanos realmente muy entrenados en esta dinámica, digamos, económica y productiva, y que cuando las condiciones de mercado lo permiten, tenemos un gran potencial como para asaltar. Así que bueno, estamos esperando que es tener cierta previsibilidad para poder hacerlo. Ahora Federico, hablando de previsibilidad, ¿se tienen pensado seguir realizando las reuniones entre las uniones industriales del NOA, NEA, hacer o llevar un mensaje mucho más fuerte y sólido? Eso lo venimos haciendo permanentemente, nosotros formamos parte de UNINOR, que somos las 10 empresas, 10 uniones industriales del norte argentino, dentro de nuestra casa matriz, que es la Unión Central Argentina, trabajamos en forma conjunta, tenemos una reunión esta semana, vamos a viajar a Tucumán para el 9 de julio, tenemos reuniones periódicas, estuvimos en Mendoza hace creo que un mes, y básicamente con, como dije yo en una presentación que me tocó hacer, dejar de hacer catarsis y empezar a llevar temas propositivos. Hace poco menos de 6 meses, financiamos un estudio, invertimos en un estudio contable para tener una realidad de la situación económica y social del norte, no solo la parte productiva, sino también la parte social. Lamentablemente en todos los indicadores que uno mida, las 10 provincias del norte son o las más pobres, o las menos desarrolladas, o las que tienen más necesidades básicas insatisfechas, las que tienen menos cantidad de empresas cada mil habitantes, o sea, realmente la situación del norte es muy complicada, y presentamos una propuesta a la Unión Central Argentina, para después llevar a los gobernadores y obviamente al Senado y a la Cámara de Diputados, de mejoras, digamos, incentivos para mejorar la producción de las empresas que ya están, y traer nuevas empresas. El RIGI, por ejemplo, que se acaba de votar ahora, creemos que es muy importante, pero eso va a ser para grandes inversiones, y acá en Jujuy va a ser básicamente vinculado al tema minero, no solo litio, sino también cobre, que sería muy importante, porque ya vimos todo lo que el litio trajo a la provincia, no solo en cuanto a generación de divisas, sino también cómo movió toda una economía en la puna que no existía, entonces, bueno, todos sabemos de cómo las comunidades se fueron desarrollando con la inversión, y bueno, fueron empezando a dar servicios de, no sé, de flete, de comida. Sí, lavandería, gastronomía, etc. Que es como se dinamiza, así que eso es muy importante, porque a veces uno no entiende cuando se cuestiona una ley, digamos, con ciertos títulos, y en lugar de ver cómo en realidad eso impacta en la región. Así que, bueno, creemos que el RIGI va a ser muy importante, pero también estamos trabajando para una RIGI, pero para la PYME, digamos, que es un grande. Y a la par de que trabajamos con las 10 uniones internamente en la provincia de Jujuy, hace ya más de un año estamos trabajando en forma conjunta, la Cámara Minera, la Cámara de Servicios Mineros, la Unión Empresarios de Jujuy, obviamente la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Unión Cañeros, donde nos reunimos periódicamente y tenemos un montón de temas de agenda en común, por ahí son temas más chicos, tasas municipales, temas de ingresos brutos, pero bueno, estamos generando una agenda en común que creo que es muy importante porque muestra un sector privado, cualquiera sea el tamaño de la empresa, o el rubro en el cual se desempeñe, tenemos que salir de esta economía que es muy estado dependiente, empezar a generar, a mantener y a generar el trabajo privado, y si es industrial para nosotros mejor, y reconvertir, digamos, a lo que está pasando en los últimos años, que hay mucha informalidad, mucho microemprendimiento, que realmente no logra pasar la primera etapa de subsistencia, entonces estamos trabajando con eso y siempre con un buen diálogo, un muy buen diálogo con el gobierno provincial, porque acá creo que todos queremos que la provincia crezca, que el empleo privado crezca, y que la actividad privada vuelva a ser el motor de la provincia. En ese sentido, entonces, se está trabajando con una buena articulación, una buena sinergia con el gobernador de la provincia, con Carlos Sáenz. Sí, sí, con el gobernador de la provincia tenemos diálogo permanente, realmente es una persona que nos ha escuchado desde que fue, desde que ganó la elección, antes de asumir, hemos tenido reuniones, algunas informales y otras formales, pero realmente siempre nos dijo, nosotros nos gusta reunir por reunir, traigan un cuadernito y trabajemos en temas concretos, con lo cual también nos hace hacer los deberes, y eso es importante, entendemos las necesidades y la dinámica del gobierno provincial o los municipales, pero también es bueno que se entiendan las dinámicas propias y poder, en una discusión, generar mejoras en reglamentaciones, en leyes o en procedimientos. Así que, bueno, creo que es el camino y es donde estamos trabajando, y creo que es la primera vez que se da que trabajamos tan unidamente todos los sectores de la provincia, Jujuy privado. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que agradecerte tu tiempo, tu buena onda, como siempre estás a mil, pero bueno, te das el tiempo para poder llevarle a los jujeños. Es importante estar en contacto con la gente a través de ustedes, y tu programa es bien visto, así que nos parece muy interesante, y te hago llegar los cuadros, el informe, pero básicamente son gráficos, más allá que está todo explicado, pero son bien interesantes para pasar, y que la gente muestra muy claramente lo que todos sentimos y vivimos, que es que el norte necesita, digamos, si Argentina, para que el norte tenga la misma tasa de productividad y de equidad, con el resto del país, necesita crecer durante 10 años el doble que el centro del país. Bueno, eso no se puede hacer, digamos, si la marea sube como Dios quiera, empieza a subir ahora, vamos a crecer todos igual, pero siempre el norte va a estar varios escalones por abajo, entonces hay que generar condiciones especiales para que el norte, reitero, desde el comercio, la industria, el campo, cualquiera sea el sector, tenga condiciones para poder generar trabajos genuinos, para poder invertir, y para poder competir con la pampa húmeda, que es Argentina también, pero que tiene condiciones distintas a la nuestra. Y qué importante que es, para que cumplamos todos estos objetivos, la comunicación. Totalmente. La verdad. Bueno, muchas gracias Federico. De esta manera, llegamos al final de la presente edición del programa, nos reencontramos, como siempre, el próximo miércoles, a partir de las 14.30 horas, en 30 de enero. ¡Gracias!